Porque abandoné a mi madre y solita la dejé Porque abandoné a mi madre y solita la dejé Sin preocuparme siquiera, si tenía que comer Hasta que llegó una noche en que muerta la solíe He hecho un loco, fui a buscarla, pero ya no la encontré Supe que mi pobre madre, sin saber ni lo que hacer Pedía de puerta en puerta que le dieran de comer En el rincón de una iglesia, muerta de frío tal vez Sin exhalar una queja, paso sola su vejez Música Con una de las vecinas me dejó escrito un papel Emboronado por el llanto que apenas pude leer Hijo de mi alma decía, se vuelo con la mujer Que te quito de mi vera, que yo ya la perdoné Y si Dios te diera un hijo, háblale mucho de mí Dile que no te abandone como tú me hiciste a mí Si tiene los ojos negros y si se parece a ti Dale el beso que tu madre le dejó antes de morir Música Con elegancia contra mí Música 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 Música